saludos jóvenes en esta dinámica vamos a continuar estudiando la vida y la obra de francisco y en esta vez voy a ser yo quien presente el material y voy a mostrarle algunos ejemplos visuales para que usted pueda comprender el mismo este ejercicio pretende imitar la dinámica que se desarrolla en el salón de clases cuando se estudia la vida la obra de algún pintor o artista plástico para poder entender su obra tenemos que estudiar los movimientos artísticos de los cuales francisco y él se vio grandemente influenciado es por eso que en esta diapositiva pongo que la obra de del pintor oscila en dos estilos estos son el realismo y el impresionismo porque es importante estudiar el movimiento artístico realista y el movimiento artístico impresionista esto es importante porque la obra de francisco y él refleja estos dos movimientos y es bien complejo poder decir que francisco y él fue un pintor realista o que fue un pintor meramente impresionista y es que presenta en sus obras maestras ambos movimientos coexistiendo en una misma pieza cuando entremos en el estudio de la obra de el velorio se van a dar cuenta la importancia que tiene el que nos detengamos a estudiar estos dos contextos y influencias artísticas a las que se expuso oye para poder entender y analizar su obra y entrando en el estudio superficial del movimiento artístico realista todos debemos de hacernos una pregunta que tenían que tener estas obras para circunscribirse dentro del movimiento artístico lo primero que pueden pensar es pues que sean real verdad como el movimiento realista pues que sean real y si este movimiento captaba verdad lo más fiel posible algún acontecimiento de la vida real pero sin embargo no era su principal objetivo estos pintores como como norte tenían hacer una crítica social hacer una denuncia social con sus pinturas y para ello seleccionaban algunos momentos del diario vivir de ciertas personas de clases sociales bajas destacó que este movimiento surge verdad como una contraposición al movimiento del romanticismo el cual hacía todo lo contrario este movimiento de romanticismo lo que hacía era exaltaciones idealizaba a ciertas escenas y las presentaba mediante sus pinturas el realismo hacía lo contrario el realismo presentaba las cosas tal cual las veía estas cosas que presentaban eran la injusticia trabajos que pasaban personas trabajando alguna de las características principales de este movimiento está la ausencia de alegría vemos personajes con unas facciones completamente eráticas en ocasiones las vemos tristes vemos colores oscuros que ciertamente ayudan a aquel espectador pues perciba el sentimiento que pretendía el autor en este caso el pintor mostraban situaciones relativamente difíciles para ser algunas personas y eran obras que presentaban momentos cotidianos el diario vivir cosas que le pasaban diariamente a las clases sociales bajas fue un movimiento que surgió en la primera mitad del siglo 19 aunque verdad se extiende hasta finales del siglo como les comenté fue un movimiento que quería alejarse de las tendencias del movimiento de romanticismo el cual exaltaba ciertas escenas las idealizaba y las presentaba el espectador como cosas maravillosas el realismo presentaba lo que veía como norte pues la injusticia en este primer ejemplo estamos observando una de las obras más destacadas del movimiento artístico realista fue pintada por su máximo exponente gustav courbet quien también fue la máxima inspiración del pintor francisco yen se titula el entierro en órdenes y se pintó en el 1849 como característica principal en esta obra observamos una escena cotidiana un entierro vemos la presencia de miembros de la iglesia importante destacar que no se aprecia una jerarquía entre personajes todos los personajes se muestran como entes iguales no se destaca una figura más importante que la otra los rasgos faciales de todas estas personas carecen de una expresión de alegría y algo bien interesante es que como pueden observar en el lado izquierdo de la imagen es toda la figura o todos los personajes son masculinos y en el lado derecho todas las personas son femeninas yo no voy a entrar en rebuscar cada uno de los ejemplos porque se extendería demasiado este vídeo pero les dejo ese detalle para que empiecen a pensar en las críticas que hay ocultas dentro de este tipo de pintura en este segundo ejemplo continuamos observando obras de gustav courbet se titula el estudio del pintor y se realizó en el 1855 esta obra tiene un papel bien importante dentro del movimiento realista porque esta obra gustav courbet la presentó al jurado de la exposición universal de parís en el 1855 y no fue aceptada verdad por el mencionado jurado lo que marcó el inicio de este movimiento como pueden observar y comparar con las características antes mencionadas no se presenta una jerarquía tan evidente aunque sí un poquito más que el anterior entre los personajes la mayoría de los personajes se presentan como iguales a excepción de verla la femenina desnuda y el pintor que presentan un poco más de énfasis dentro de la composición de igual forma vemos rasgos faciales bastante serios vemos colores oscuros continuamos en esta tercera imagen observando obras de gustav courbet en este caso se pintó en el 1849 y se titula de stone breakers los rompe piedras en este caso si estamos observando una obra que evidencia un poco mejor la intención de estos artistas ya aquí estamos observando dos personas realizando una labor bastante difícil en un trabajo principalmente realizado por las personas de escasos recursos acá tenemos otra obra bastante característica del movimiento se titula de young ladies of village se pintó en el 1851 en este caso si podemos apreciar una jerarquía vamos a verlo un poco más de cerca pero si podemos apreciar una jerarquía entre personajes vemos unas personas adultas una señorita y vemos una niña se puede identificar que esas tres personas adultas pertenecen a una clase social distinta a la que pertenece la niña y es precisamente esto lo que quiere presentar gustav courbet la carencia y la necesidad de las personas de las clases sociales baja una de las cosas que sobresale dentro de la pintura la señorita adulta tiene zapatos está bien vestida sin embargo la niña carece de la de calzado y la ropa se ve que es un poco más que es una ropa más de trabajo además que tiene verdad un sombrero para cubrirse del sol muy bien aquí estamos en otra obra posiblemente la hayan visto en una obra bastante común se puede encontrar fácilmente en las redes se llama las explicadoras de 1857 en este caso nuevamente observamos la labor de los campesinos de personas de escasos recursos en este caso todas son señoras son mujeres y están realizando pues lo que aparenta ser una labor un poco ardua y es precisamente luego la intención del artista retratar algo cotidiano en este otro ejemplo tenemos una obra bastante popular y bastante representa representativa del movimiento artístico del realismo se llama carruaje de la tercera edad se pintó en el 1854 ya en este caso vemos la tendencia verdad de la utilización de una pincelada un poco más libre cuando la comparamos con el precursor del movimiento es decir las obras de gustave courbet aquí vemos un poquito más de libertad pero predomina la presentación de escenas cotidianas especialmente de las personas de escasos recursos muy bien ya entrando en el estudio superficial del movimiento artístico impresionista es necesario destacar que fue un estilo pictórico principalmente que se originó en francia específicamente en parís técnicamente los cuadros impresionistas se construyen a partir de mancha por lo tanto para poder observar un cuadro impresionista es necesario que el espectador tome cierta distancia de la de la pintura para de esta forma pueda el cerebro y la ilusión óptica que genera ahora crear las distintas formas que pretendía mostrar el artista este movimiento básicamente es una contraposición al realismo como pudieron escuchar y observar en la presentación el realismo fue un movimiento que tenía un compromiso social y la cual presentaba respetando aún los cánones de la pintura es decir ellos pintaban respetaban las reglas de la pintura hacían imágenes bien acertadas bien rebuscadas con mucho detalle pero sin embargo le agregaron un compromiso los impresionistas rompieron con esas tendencias y no se preocuparon por nada a excepción del estudio de la luz su búsqueda se centra en el estudio de la luz cabe destacar en esta segunda mitad del siglo 19 se están desarrollando muchísimos cambios sociales podemos encontrar la revolución industrial la revolución francesa el imperio de napoleón la restauración de los movimientos sociales entre otras cosas de igual forma tenemos el desvanecimiento del romanticismo por lo tanto estos artistas pues estaban en una constante búsqueda y es por eso que se desarrollan otros movimientos artísticos y siempre en la mayoría de los casos en los movimientos artísticos siguientes se contraponen al que estaba es decir el estilo realista es una contraposición al romanticismo que era el estilo que estaba antes de la llegada de este movimiento de igual forma el impresionismo el impresionismo surge un poco después del realismo y del romanticismo por lo tanto es una contraposición con estos dos movimientos se dice que el impresionismo fue quien abrió el camino para lo que hoy conocemos como el arte moderno y todos los estilos que se circunscriben dentro de este término y es que antes de la llegada de este movimiento no se valoraban los paisajes y precisamente esta es la propuesta principal de este movimiento en su temática principal era pintar los paisajes por lo tanto no tenían un compromiso social más allá que captar la esencia del paisaje y el entorno que les rodeaba un dato muy curioso de este movimiento es que los pintores salieron de sus talleres para pintar al aire libre esto es importante porque previo a este movimiento a la llegada de este estilo los pintores siempre pintaban en sus talleres de esto hay que destacar que la realización de estas pinturas tenía que ser bastante rápido porque por ejemplo a diferencia del movimiento realista la cual fue una pintura que se desarrollaba dentro de los talleres porque el pintor tenía todo el tiempo necesario podía comenzar la obra podía tomar un receso podía continuar al día siguiente y así sucesivamente podía estar meses en la elaboración de una obra permitiendo de esta manera hacer muchos detalles el pintor impresionista no gozaba de este privilegio por lo tanto tenía que hacerse rápido y no podían centrarse y concentrarse en el detalle otro dato curioso de este estilo es que sus obras son bien iluminadas y se van a dar cuenta cuando entremos a discutir los ejemplos a diferencia del movimiento realista que son obras bastante oscuras como pudieron observar algo bien importante y que es necesario destacar es como pueden ver la utilización de los tubos de pintura previo a esta fecha los pintores tenían que comprar el pigmento pulverizado lo llevaban a su taller y con los aglutinantes creaban la pintura a diferencia de los pintores impresionistas que ya gozaban ya tenían el privilegio de ir a una tienda de arte y comprar los colores deseados mezclados y solamente tenían que depositarlos en su paleta de colores y llevarlos al lienzo y es por esto que ellos pueden salir al aire libre pueden salir de sus talleres para pintar el movimiento impresionista como pueden ver en esta diapositiva tiene una fecha específica de creación y esto es algo interesante porque poder tratar poder decir que el día exacto cuando surge un movimiento resulta un poco complejo pero con el movimiento impresionista no es así se dice que este movimiento surgió el 15 de abril del 1874 porque se tiene esta fecha porque fue este día cuando surgió la sociedad anónima de pintores escultores y grabadores de parís ahora bien porque surge esta sociedad porque surge este grupo de pintores y grabadores y escultores surge porque fueron rechazados del salón oficial de las artes y destaco en este punto la similitud que se tiene con lo que sucedió con gustav culbet como recuerdan específicamente la pintura de el pintor en su estudio esta pintura fue rechazada por el jurado de la exposición universal de parís en el 1855 y fue en este momento cuando gustav culbet tomó su camino y introdujo su filosofía el compromiso del arte muy bien retomando el impresionismo hago mención de el nombre de este movimiento como pudieron ver en el vídeo del instituto de cultura porque no se llamó a este movimiento manchismo y se le conoció como impresionismo muy bien vamos a aclarar este término sucede en la primera exhibición de la sociedad anónima de pintores escultores y grabadores de parís se presentó una pintura del pintor cloud monet y es este señor que están viendo en pantalla cloud monet presentó una pintura se llamó impresión sol naciente y dado que esta obra fue y es la obra más representativa del movimiento se agarra el título y se le acuña el movimiento impresionismo impresión sol naciente no me cabe duda que muchos de ustedes habían visto esta pintura me gustaría hacer este ejercicio en clase para para conocer y escuchar sus reacciones a esta pintura a mí en lo personal me gusta mucho destaco que cuando la vi por primera vez no me gusta sin embargo una vez me adentré en el estudio de la historia del arte y conocí el propósito y la búsqueda de estos artistas me encanta es una de mis obras preferidas en esta obra pueden observar que hay una ruptura súper evidente con los cánones clásicos si la comparamos con la obra de el entierro de Ornans vemos que una busca el detalle son colores bien oscuros acá vemos mucha iluminación vemos muchas manchas y estas manchas son las que a su vez crean la forma ella pero el efecto óptico que se genera un dato curioso del pintor cloud monet máximo exponente del movimiento impresionista es que este señor pintó en muchas ocasiones un mismo paisaje ya habiendo aclarado el término del impresionismo voy a presentarle algunas obras de dicho movimiento y son obras de artistas que influenciaron de una manera u otra a francisco yen acá tenemos los estantes de cloud monet se dice que estos son representaciones de su jardín miren en las dimensiones me parece una obra espectacular por acá tenemos una obra de camil pizarro este artista era caribeño específicamente de sant thomas y fue uno de esos artistas por los que mejor se llevó francisco yen camino a versalles también de camil pizarro se pintó en 1871 edgar de gas no estoy seguro si francisco y él tuvo relación con este artista pero me resulta necesario poner obras de este artista porque hay algo peculiar en este artista y es que el medio principal que él utilizaba eran los pasteles de aceite y llevo este medio a un nivel que no se había llevado así que el diario de gas de mis preferidos al prestigio fue uno de esos artistas con los que francisco y él se relacionó en la libertad en el paisaje la abundancia de la luz la preocupación por simplemente captar la esencia y no el detalle por acá tenemos una obra de de renoir pongo esta obra con el único propósito de preguntarles qué diferencia usted percibe entre estas y las anteriores evidentemente en este cuadro allí hay una mezcla de estilo hay una mezcla del estilo realista está retratando un momento cotidiano un evento social pero a diferencia de los cuadros de culvert vemos cierta libertad no se preocupa tanto en el detalle sino en captar la esencia está retratando literalmente un evento vemos colores claro pero también vemos colores oscuros vemos cierta libertad pero también vemos un grado de detalle pongo estas obras porque en este momento cuando los artistas de realismo comienzan a desvincularse del movimiento y empiezan a buscar la pincelada suelta dicho de otra manera comienzan lo que se conoce hoy como el impresionismo en esta obra de edward manette es uno de los artistas más importantes se considera el precursor del movimiento impresionista y sucede exactamente lo mismo que la obra vista anteriormente de renoir vemos el retrato de un evento cotidiano vemos colores oscuros pero también hay cierta incidencia de la luz vemos la abundancia de muchas personas pero no es tan rebuscado en algunas partes si se ve mucho detalle pero en partes como el lado del bosque pues no se preocupa por el detalle que eso es característico del impresionismo esto es otra de las obras de edward manette es súper famosa se llama el almuerzo en la hierba les pregunto esta obra impresionista o esta obra realista definitivamente sucede lo que hemos visto en las últimas dos una preocupación por el detalle pero también hay un rompimiento con estos cánones y la pintura se hace un poco más suelta un poco más libre hay colores oscuros pero también hay incidencia de la luz en cierta forma no se preocupan por el detalle no se preocupan por las reglas de composición porque en esta pintura hay errores de perspectiva si se fijan la persona que está atrás es demasiado de grande de acuerdo a la distancia es otra de las características de estos artistas cuando comienzan ya a despegarse de los cánones de la pintura académica edward manette precursor del movimiento impresionista muy bien para concluir le pongo las dos obras más simbólicas de mencionados movimientos vemos la obra el entierro en ornans y vemos la obra impresión sol naciente de moneta como pueden ver el contraste en estas dos obras es súper marcado en una vemos colores oscuros muchos detalles el retrato de un evento social verdad una costumbre sin embargo en la de moneta vemos pinceladas sueltas la abundancia de luz no se preocupan por el detalle hacen las formas a través de las manchas y son estas dos influencias movimientos realistas movimientos impresionistas lo que se ve reflejado en el trabajo de francisco y él que es lo que vamos a ver a continuación